Justicia, 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 justicia. La policía, yo espero que de verdad se llegue a saber si ellos realmente son los implicados en el asesinato demitido y se les dé la pena máxima y paren y cesen también estos asaltos, estos robos, estos que están ocurriendo en la población. ¿Cómo es la identidad de estos sujetos? Todavía no conocemos, es más, vemos que los policías están que los cubren, cuando deberían mostrarlos a todos nosotros los que estamos aquí, los que de repente hemos sido afectados, podemos reconocerlos. Pero no, vemos que de alguna manera la policía los protege. ¿Qué les vamos a hacer? No los vamos a matar. Aunque quisiéramos hacerlo con nuestras manos, no podemos. Pero queremos al menos verlos, verles la cara, reconocerlos, ver de repente son vecinos, son de aquí, conocidos, pero no nos permiten. Sí, efectivamente, o sea, debo indicar que en estos momentos estamos constituidos en la región policial, donde se nos ha indicado que han capturado siete personas, que son los presuntos delincuentes que han estado cometiendo fechorías en el Valle de Moquegua, desde Tumilaco hasta el fin del Valle. Entonces, yo creo que también si ha sido esta captura, tenemos que felicitar a la policía y esperemos que estos delincuentes sean juzgados como debe ser. Claro, ¿qué ha llamado el jefe de la región policial de Moquegua? Que hagan las investigaciones respectivas y puedan determinar si efectivamente estas personas son los delincuentes. Claro. Ahora, ustedes como agricultores, ¿qué medidas van a tomar para poder reforzar más que todo la seguridad? Tal vez más adelante ocurran o vuelvan a ocurrir estos hechos. Yo creo que vamos a coordinar con la región policial a fin de poder hacer la coordinación del caso. Claro, muchas gracias.